Señor, mientras me preparo para descansar esta noche, te pido que extiendas tu manto de protección sobre mí y sobre todos mis seres queridos. Cubre nuestros hogares con tu manto de paz y seguridad y permite que el dulce reposo caiga sobre nosotros como una suave brisa nocturna. Amado Dios, concédeme sueños apacibles y reparadores donde mi mente y mi corazón encuentren descanso en tu presencia. Señor, que cada pensamiento sea guiado por tu luz y cada sueño esté lleno de tu amor y tu paz. Amén. Buenas noches, dulces sueños. ¡Gracias!